Los rumores eran ciertos, Cristian Castro si toma leche de biberón, en un intento de dejarlo en ridículo, su ex esposa Gabriela Volo había balconeado, pero valientemente el hijo de Verónica Castro y Manuel, el loco, Valdés lo aceptó, de acuerdo. Con Publimetro, Cristian Castro confirma el rumor, al ser cuestionado sobre su peculiar gusto, el cantante mexicano no hizo mal gesto y mucho menos se enojó con la prensa por la pregunta, simplemente respondió que le encantan los biberones. El intérprete de Azul afirmó que le importa muy poco lo que piensen de él, a mí no me importa, me da por hacer cositas así. No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces agarrar el biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir, ¡qué rico! Es así como el cantante dio por finalizado esos rumores que se desataron ya que su ex esposa Gabriela Volo confesó en la televisora argentina que en el tiempo que vivió y estuvo casada con el cantante, este pedía a sus empleadas domésticas que le prepararan su biberón con leche, se los preparaba una mujer que trabajaba en la casa. Es que él tenía muchas cosas para niños en la casa porque iban sus sobrinos a quedarse. Y era un vasito con el chupón, relató la Gabriela al programa Hay que ver del Canal 9, en Argentina. Castro y Gabriela Vos se casaron en el 2003, a dos meses después de haberse conocido en Punta del Este. Punto. Dicho matrimonio se terminó tras un poco más de una ño.n